Es un abrazo tan anhelado desde hace 30 días. La familia de Fabricio vivió momentos de angustia al conocer sobre su secuestro. Las personas fueron muy específicas, que a ellos no les interesaba mi vida, que ellos querían el dinero, que a ellos les interesaba el dinero y que iban a respetar mi vida. Eso fue lo que siempre mantuvieron. Fabricio es un empresario que el pasado 12 de octubre viajaba junto a su esposa en su vehículo por la Joya de los Hachas en la provincia de Orellana, pero fueron interceptados por un grupo de personas armados. Y se encuentra en buenas condiciones de salud, a pesar de que en el momento del secuestro recibió una herida en la parte posterior de la cabeza y que durante el tiempo del cautiverio le estuvieron dando algún tipo de medicamentos. La policía recibió la alerta y luego de 30 días de cautiverio encontraron a Fabricio custodiado por dos personas en una zona selvática en la provincia de Sucumbíos. De manera simultánea se realizan también los allanamientos de los ciudadanos que se encontraban en sus domicilios y se logran indicios asociativos como son armas de fuego, teléfonos celulares y vestimentas de tipo militar. Los cuatro miembros de la estructura criminal son familiares y pedían por la liberación 700 mil dólares. El grupo estaba conformado por cuatro varones, tres de ellos con una relación familiar, el padre y dos hermanos, más una persona allegada a la familia. De enero a la fecha la policía a través de la unidad de antisecuestros y extorsión ha resuelto 23 de los 24 casos reportados en todo el país. Para finalizar hacemos fuerza por nuestra tricolor.